Soñadores de la vida, siempre convencidas Eugenio, mi amor, te tengo una noticia que te va a encantar Ah, sí Estoy... estoy esperando a un hijo Un hijo Un hijo, mi vida, un hijo No sabes qué feliz me haces, mi amor, te amo, te amo, te amo, mi vida, te amo Ay, cómo se quieren, ¿verdad? Bebita, bebita, mi vida ¿Qué? Vas a tener un hermanito porque Fernanda está esperando un bebé, un bebé ¿Voy a tener un hermanito? ¿Y mi vida? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Ay, felicidades, papito! Gracias Te felicito, Fernanda Gracias Ay, José Luis Pensar que el hijo que espero es tuyo Es tuyo, mi amor Ni modo de explicarles por qué no van a ir Tengo que pensar en algo A ver, Julieta Yo no entiendo por qué te empeñas en hacerle creer a tus amigas que tú eres de la alta sociedad Lo que tienes que hacer es decirles la verdad y punto Nunca Eso nunca, Carlos Yo no entiendo mucho de negocios Pero me encanta la idea de que seamos socios Yo tengo un guardadito que es una buena cantidad Y te lo puedo dar cuando quieras Gracias, Lidia Gracias No te vas a arrepentir Con ese dinero Vamos a poner la mejor zapatería de México ¿Eh? Te quiero ¡Llega! ¡Ya llegué! ¿Qué hago? No, que tu marido estaba de viaje Eso creía Eso creía ¿Y ahora qué? ¡Me va a matar! ¡Maldito, me va a matar! ¿Eh? ¡Botón de andas, vieja! No, si las argentinas sí son bien arriesgadotas, ¿verdad? Adiós Ya estoy aquí, potraquita Mi amor ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Y esas matas por qué se están moviendo, vieja? Es el viento, mi amor Que estás feliz de que hayas llegado Oye, pero te ves muy nerviosita, vieja No, no estoy nerviosa Estoy feliz de que hayas regresado Y yo encantado de verte, viejita ¿Quién es la más bonita de todas estas? ¿Y quién que eres tan condenado bonita? Es la más preciosa de todas las marcas Hace falta un pedido Federica A la caja Sí, señor ¿Qué pasó? Feje, feje, feje ¿Cómo está, feje? Muy mal, Beto Ups, no me diga La verdad Es que ya no quiero que trabajes para mí Quedas despedido Gracias ¡A ver! ¡Vas a teléfono! Gracias ¡Manuel! No, Manuel Otra vez no, por favor No